Mi gente, esta canción se la escribí a un man que me pisoteó, me hizo sentir menos y con el tiempo volvió, quiere volver, pero obviamente yo le escribí a esto Ahora tengo miles que me parten, para darte lo que me perdí por respetarte Ahora soy la mala de verdad, a ti aprendí a verme siempre en mi lugar Se siente cabrón, estar acá, yo soy la que elijo, el que me ha dado Mándalo a Ubi pa' llegar, yo no quiero nadie que me venga a buscar Porque estoy pa' mi, yo no necesito nada, papi yo estoy free y más perra que nunca Para que lo quieres, tú me quieres ver, estoy matura y con más de cien Voy a ser sincero, quédame afuera, está tu nombre en lista de pera Tú que me quieres comer, eso no va a suceder, ahora que quieres, yo ya no quiero Porque no es fácil también, busca quien diga que sí, eso está fácil pa' ti Porque te gusta toda la perra que siempre ha sido fácil Gracias por ver el video